¿Qué tal? ¿Qué tal? El divino entreponentes es el sangre suicida, travesías urbanas de México, DSS, nada más y nada menos que me encuentro aquí en el Señor de la Presa, en inmediaciones del Parque Nacional Molino de las Flores, Texcoco, Estado de México, dominguito, ya 16 de abril del 2023. Te invito a que veas el video completo, me da tristeza porque está bien descuidado, hay mucha basura, a pesar de que son ruinas de una hacienda del Molino de las Flores, está descuidado, me da tristeza, hago una invitación, una exhortación a todos los locatarios comerciales que hagan un plan de planificación para poner botes de basura y una limpia de todos los desechos que dejan los visitantes. Y si tú visitas, no seas puerco, no tires basura porque das mala imagen, ten cultura, de verdad, no tires basura, y menos en los parques nacionales. Vamos a recorrerlo, esto lo que está atrás de mí se oye como un río, es un río de aguas sucias, un drenaje, y antes era agua limpia hace treinta y tantos años, de verdad que da tristeza. Pero vamos a recorrer esta travesía urbana México-DSS. Dale like, comparte, suscríbete, te invito a ver el video completo. Sígueme. Domingo 16 de abril de 2023, una panorámica de lo que es el Parque de Molino de las Flores, chécate. Vamos a recorrer, vamos a grabar unos minutos para también poder disfrutarlo. Cuenta con estacionamiento, cobran 20 pesos, es un estacionamiento que pertenece al municipio de Texcoco. Ahí es Texcoco, Molino de las Flores, Parque Nacional Molino de las Flores. Acompáñame. Ahí para allá está la zona de área comercial, motos y caballos. Bienvenidos a la zona comercial, Santuario del Señor de la Presa. Se antoja subirse a un caballo, la verdad es que la equinoterapia es muy buena. A ver si ahorita me subo a uno, ya hacía tiempo. El jabalgar en caballo te ayuda mucho a la columna, a la asiática y demás. Ahorita te digo los costos, los precios y demás. Chécate aquí está el área de canchas de básquetbol, además el área de piquení. Ahí vemos a lo lejos, a las familias. Vamos a grabar tantito ahí al puente. Yo recuerdo que este era un riachuelo de agua limpia. Pero pues no, ahora ya desafortunadamente es de desagüe sucio. El famosísimo árbol del puente. Ve que bonito. A mí me tocó venir y disfrutar del agua limpia, de verdad, te lo juro. Te estoy hablando de hace 35 años que andaba yo por aquí. Sí hace 35 años y esto era agua limpia. Ahora ya huele pestilente. Ya es un canal, un desagüe. Pero pues finalmente lo tienen aquí como de parque, ¿no? Qué triste. Pero bueno, de todo modo está chido. Vamos a cruzar un puente colgante. Me dieron ganas, veo que pasa y pasa gente. Hay varios puentes colgantes, incluso de árboles. Vamos a ver. Ay, han un poco mal de la cadera de la lucha. Sí te puedes desvalar, ¿eh? Qué triste que lo que era un arroyo de agua limpia, ahora es de agua de caño. Chales. Ahí va la gente que viene a paseo en los ponis. En los resbalo. Y en los caballos. No te recomiendo cruzar este si traes zapatillas o zapatos resbalosos. Ten cuidado si vienes por acá y haces estos. Y pues este es el camino al lado del canal. De verdad es que me da coraje. Me da tristeza que sea ahora aguas pluviales. Chales. Vamos a ver lo que es el molino de las flores a la hacienda adentro. Vamos a internarnos el día de hoy. Los aguahuetes. Molino de las flores. Domingo 16 de abril del 2023. Este es Texcoco, Estado de México. Vamos a iniciar el recorrido aquí en estas ruinas. Aquí dice entrada. Vamos a ver. Son las ruinas del molino de las flores. Por aquí no es, es hacia allá. Vamos aquí a las ruinas del molino de las flores. Ese es el famosísimo molino de las flores aquí en Texcoco. Y esos son los famosísimos pozos de los molinos. Por eso se le llama molino de las flores. La hacienda. Pues sí, pues sí, son como unos 20, 25 metros de profundidad los molinos. Vamos a poder ingresar, si ya no sabemos cómo. Ruinas de los molinos de las flores. Pues estamos aquí en la zona comercial del molino de las flores. Bienvenidos al centro principal, señor de la fresa. De la área comercial se ve más como que una barranquita. Pero igual sigue estando el canal de agua sucia. Esa es una loma, dicen, que es atrás del área comercial de esta zona. Vamos a caminar hacia arriba el día de hoy. Es que ando buscando el acceso para poder entrar al molino. Aquí se ve en la vista panorámica. Vamos a subir estas. Esta lomita, dicen aquí, los lugareños. Clásicas escaleras hechas con las mismas rocas. Las piedras. Y esta panorámica. Esa condición. Aquí está chido para venir a hacer ejercicio. Lo agarran hasta para dormir aquí. Puras ruinas. Molino las flores, la loma. No, pues no hay nada. No hay entrada. Hacia allá. Yo quiero entrar ahí. Una pileta. Puras ruinas. Chale, ya me cansé. Pues no tuve éxito para entrar. Ahorita voy a preguntar cómo se entra ahí. La vista panorámica. Ahora voy a descender. Naturaleza chulada, ¿no? Molino de las flores. Yo hacía falta venir a subir. Naturaleza. Esta es la iglesia del señor de la presa. Ahí se ve. Escucha la gente. Da tristeza ver en ruinas. Ahora sí que todo este santuario de la presa. Muy descuidado. Ahí está la cascadita. Pero es de agua sucia. Da tristeza. Chécate. Y huele hasta incluso a caño. A drenaje. Qué tristeza va. Chécate cómo está acondicionada esta iglesia. Dejaron la roca del peñasco. Del cerro. Y acondicionaron así la capilla del señor de la presa aquí en Molino de las Flores en Texcoco. Ahí lo vemos. Su capillita. Es un cristo. Pues está bonita la capillita. Cuando tengas la oportunidad, ven, lánzate. Ahorita ya está abierta. En pandemia estaba cerrado. Y chécate. Al lado hay un riachuelo. Desafortunadamente de aguas sucias, como lo venía mencionando. Hasta aquí este video. Dale like, comparte, suscríbete. Elivina entrepentes de sangre, sucia, travesías urbanas en México de SS.